Necesitamos el cierre de la frontera de la región metropolitana y del núcleo. De esta manera evitaremos que las personas salgan de esas regiones y se vayan en Semana Santa a la región del Maule, llevando posibles contagios que van a ser muy complicados para nuestra región. Le pedimos a la autoridad regional y a la autoridad nacional que tomen medidas en ese sentido.